Nos habían robado, nos habían robado. Unos ladrones se metieron y nos robaron todo. Y veo que se llevaron mi ladrillo, mi celular. Y entonces me llama, me llama, el lunes yo no fui a grabar. Porque no tenía pauta, no sabía, nunca me dieron la pauta. Bueno, lo cierto es que yo no llegué a grabar. Y me llama, me llama, el de libreto, ¿cómo era que se llamaba? Que era severísimo. Marco Codoy nos lo va a decir ahora mismo. Marco, ¿cómo se llamaba el de libreto? Que era una nota que nos tenía, pero que nos tenía pilladísimo. Bueno, me llama él y nos llevaba así. Y me dice, ¿por qué no viniste a grabar? Me están regañando. Yo te dejé, yo hablé con alguien. Yo te llamé por teléfono y me atendió tu esposo. Y yo le digo, ¿mi esposo? Te llamé a tu celular. Yo era la única que tenía celular en toda Venezuela. Yo creo que, yo no sé, de los artistas la única. Y yo le digo, ¿y quién te atendió? Un señor. Y yo le dije, ¿usted es el esposo de Alice? Y me dijo, sí. Escriba la pauta. Y el tipo, ¿y quién era el de? ¿Te atendió el ladrón? El ladrón estaría, bueno, flipando, como se dice aquí. El ladrón escribió la pauta, Enrique. Muy disciplinado el hombre. Escribió la pauta. Escribió la pauta, vale. Que no se la vendió Chepa Candela. Mira, por aquí está Iván Dukin diciendo que nos cuentes un poco de tu personaje en Pecados Ajenos. Mónica. Mónica. Oh, la chiqui. ¡Ajú! Ese es un personaje que adoré, lo adoré, lo adoré. Además me lo gané, me lo gané en buena lead, Enrique, porque luché como gata boca arriba durante tres meses. Compitiendo con no sé cuántas, yo creo que más de 100 actrices de todas partes del mundo, de todas partes de Latinoamérica. Incluyendo compañeras mías, este, que mi agente, porque ahí tú sabes que hay una diferencia entre ser, tener una agente y tener una manager. Y ellas te lo dicen así en tu cara. Yo soy tu agente, no me ocupo ni de tu carrera, ni de tu vida, ni de tu... Yo me ocupo de que tengas puestos de estacionamiento, nombre de camerino en la puerta, un camerino apropiado, la ropa que te corresponde, que el color de pelo sea el que tengas que yo y que yo y que... En serio, de nada más. Bueno, esa agente... Discúlpame, estoy seguro, estoy seguro que cuando dices que te lo peleaste como una dura, es que no, no porque no tengas el talento, sino porque hay una realidad y es que las actrices o actores venezolanos no son la primera, ni la segunda, ni la tercera opción en estas producciones mayameras. Ciro, 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 el de los libretos, Ciro, claro, Ciro, gracias Marco, Ciro, 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 gracias Marco, Ciro me llamó y me dijo, yo le dejé la pauta a tu esposo, él dijo que era tu esposo, era el ladrón, era el ladrón. De esto vamos a hacer un meme, era el ladrón, era el ladrón. Te lo juro, te lo juro, era el ladrón, era el ladrón. Me importa mucho hablar de eso, porque en esto que se llama formas de ayudar de los obstáculos, porque lo que decíamos, las actrices y los actores venezolanos no son ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción en Miami, probablemente van los mexicanos, los cubanos, yo qué sé. Entonces, esto tiene más mérito, te lo ganaste a pulso. Me lo gané a pesar de que mi agente no estaba conmigo. Yo la descubrí, la descubrí que ella, ella propuso a tres actrices aparte de mí y dos de ellas venezolanas, que eran mis compañeras. Pero fue tan habilidosa, nos puso a competir entre nosotras. Date cuenta del nivel de perversidad, de cinismo. Ese país, Estados Unidos tiene eso. Estados Unidos es un país que te da hasta por la tapa de la boca. O sea, este país te dice madura, madura, bienvenida a la vida real y al mundo real. Y ella, cuando yo la descubrí, yo le dije, pero porque una de mis compañeras, no voy a decir quién es, que es una de mis mejores amigas en Miami, yo la veo de lejos. Porque la tipa nos pautaba a horas diferentes para que no nos encontráramos. Mira la habilidad de la tipa. Y yo la veo y le digo, hey, Pulana, qué chévere, ¿qué estás haciendo? Y me dice, vengo a hacer casting para tal personaje. Y yo hice así, ¿qué? Yo también, ¿qué? ¿Quién es tu agente? Pulana de tal, Pulana de tal. Y la descubrimos. Pero mira, aquí. Ese es el nivelcito. Aquí ponen una frase que concluye perfectamente eso, lo que es del cura va para la iglesia. Alicia, ya tenemos que cerrar y quiero cerrar con una frase tuya. Que es, abro comillas. Quiero una Venezuela de puertas abiertas, de saconcho, compartidos y de manos agarradas. Esa es una frase mía, claro que sí, de hace mucho tiempo. Vuelve a repetir, quiero un país. Quiero una Venezuela de puertas abiertas, de sancochos compartidos y de manos agarradas. Mira, qué hermosa esa frase. Creo que fue una de mis primeras frases en Instagram, creo. ¿Sí? Y es ideal, sí. Y es ideal para cerrar esta conversación. Es lo que queremos todos. Y eso es así. Eso es así. Y estoy en Venezuela. Y quiero decirles algo. Yo también extraño a Venezuela. Y con esta frase se los digo todo. Pero aquí estoy dando lo mejor de mí. Me sacaste lágrimas. Te quiero muchísimo. Y mira, lo mejor está por venir. Y te agradezco tanto este recuerdo. Mira, mira, ella. Hoy es el día del gato. ¿Sí? Ella es Frida. Hola, Frida. Ella es Frida. Alicia, gracias por tu energía, por tu sonrisa, por tu tiempo y por esa lacrimita también. Un beso grande. Gracias a ti. Gracias a todos. Los quiero. Gracias. Una gran actriz, cantante, una mujer que ya ven que es pura, 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 pura energía. Vamos ahora con Franklin.